Bueno amigos, seguimos en la última jornada, como habéis visto, de Superliga, de esta fase regular, ya es la última mellado de verano y también implica que es la última jornada regular de todo lo que nos queda de 2021, eso sí, se nos puede alargar bastante según los resultados. Es un poco triste, pero a la vez también vienen las alegrías, porque vienen los mejores de 5 y sabemos que incluso vienen ya los torneos importantes, como puede ser el European Master para muchos de estos equipos, y a ver qué ocurre, ¿no? Porque desde luego son dos equipos que se están jugando muchas cosas, G2 Arti, que todavía quiere seguir peleando esa primera posición, Ukan, que quiere intentar esa tercera, esa cuarta posición, a ver si lo consigue finalmente, veremos a ver qué ocurre, porque desde luego es un partidazo y yo creo que el nivel de ambos conjuntos puede estar bastante igualado. Vamos a ver lo que pasa, porque además son dos equipos que vienen de una temporada bastante inestable para ellos, es verdad que Ukan tiene una historia un poquito más negativa, un poquito más triste, ¿no? Con esa baja médica por parte de Plasma, al final hubo cambios en la posición de Supor, y desde entonces parece que la cosa finalmente ya con este quinteto con Jantera ha empezado a remontar el vuelo, pero claro, el equipo que empezaba 7-1 en la clasificación de repente se ha hundido, y recordemos que para ellos es súper importante ganar esta partida, porque empatarían con el Queen Real Betis si no me fallan las cuentas en la clasificación, lo cual nos llevaría a un desempate al final del día, porque irían 1-1, y el que gane de ese desempate no podría ser escogido por el tercero, que tampoco sabemos quién puede ser, porque si G2 Arti pierde este partido, podría ser perfectamente ellos, pero si ganan, podrían incluso acabar en primera posición al final del día. Bastante carambola, ¿no? En caso de un supuesto desempate, recordamos que también se puede dar la posibilidad de que haya un triple empate por esos puestos de play-offs, en ese caso recordamos a toda la audiencia que el partido entre Ukan y King Real Betis en ese puesto de empate, ya decimos, en caso de que sea de todas las circunstancias, que podría ser bastante raro, se jugaría justo antes de que comience la leg mañana, así que bueno, esto ya os lo comunicaremos, en caso de que finalmente sea oficial, se tiene que dar muchos resultados y muchas coincidencias, que puede ser que sí, que puede ser que no, que nosotros que de momento no lo sabemos, pero como tú bien dices, ¿no? Desde luego que Ukan le interesa, pero a G2 Arti también, porque metes en presión a Movistar Riders, que también podríamos tener un empate por la primera posición al final de la jornada, así que como decimos, bueno, el excel de Araujo, que muchos lo tendréis por ahí, y si no, seguro que alguien lo pasará por el chat, así que estar echándolo un vistazo, porque todavía hay muchas opciones. Según vamos avanzando a la tarde, muchas de las posibilidades van a ir desapareciendo, como es natural, por supuesto, el siguiente partido, Setinkes o Contra Becen Squad, va a ser el que determine cuántos desempates tendremos en el día de hoy, pero vamos a quedarnos con este partido, con el G2 Arti contra Ukan y lo que ello implica, si el equipo de Murcia pierde, para ellos, pues quedará una temporada donde terminarán en quinta posición, King Real Betis será cuarto y se acabó lo que se daba para estos dos equipos hasta los players. De todas maneras, G2 Arti ganando aquí, todavía depende de resultados, y tú has dado la clave con esto, es tema de meter presión, porque Movistar Riders todavía no ha jugado, tiene un partido asequible, en teoría, contra el equipo de S2 SUBE, teniendo en cuenta que Movistar Riders se le considera el favorito para ganar la liga actualmente, pero claro, a día de hoy, última jornada, te pueden colar una cosa trampa, te pueden meter un mejor de uno, que al final cualquier error se penaliza muchísimo, y ya estamos en liada, porque como decías tú además, puede haber triple empate por esa primera posición entre Maldayos Madrid, Movistar Riders y el equipo de G2 Arti, que vamos a ver jugar a continuación. Tengo ganas, ¿no?, de ver finalmente cuántos empates vamos a tener, también existe la posibilidad de que no sea ninguno, es cierto que es, de hecho, yo creo que de las menores posibilidades, que todo el mundo quede así clavadito y que no tenga dos empates, pero todo apunta a que quizás la jornada se alarga o se debería alargar unos cuantos partidos más, veremos si son uno, dos, tres, o ya los que sean. Pero también tengo ganas, sobre todo, ¿no?, de ver si G2 Arti consigue meter un poco en presión a Movistar Riders, que decimos, a priori también tiene un partido complicado. Es cierto que a lo mejor por nivel puedes decir, bueno, es S2V, si nos ponemos a mirar la comunicación, está en sexta, séptima posición porque está empatado, ¿no?, con Vodafone Giants, pero claro, es que S2V se está jugando todo, terra, o sea, S2V va a venir con el cuchillo entre los dientes y te va a rajar si puede. Hoy va a haber drama, mellado, o sea, porque al final todo el mundo sabe ya que está haciendo calor, que es verano, mucha gente que va a estar viendo la Superliga en el día de hoy con un vasito de horchata bien fresco, esperando a ver los resultados que suceden en el día de hoy, pero es que va a haber drama casi seguro, por lo que tú dices, ¿no?, se puede quedar fuera S2V, se puede quedar fuera Vodafone Giants, se puede quedar fuera Team Queso, cualquiera de los tres puede acabar fuera de esos mejores de cinco y según los resultados pueden pasar muchas cosas, pero recapitulemos sobre el partido que estamos viendo porque tenemos imágenes en pantalla, bueno, ya no, pero decía que aún pueden ganar los lobos y es una pena para ellos porque están teniendo un final de temporada que igual es más accidentado de lo que esperaban después de haber ido codo con codo como Vista Riders durante casi todas las 18 jornadas en esa primera posición de la clasificación. Imagino que es una de las, quizás, complicaciones y problemas que está teniendo el equipo granadino porque Terrak viene en los play-offs y se supone, bueno, todos lo sabemos ya, las fechas que están confirmadas, no es que haya mucho, ¿no?, así que desde luego que quizás el llegar en esta mejor forma a los mejores de cinco no está siendo el papel ahora mismo de G2Arte. De hecho, mira, mejor que no lo hablemos, ni tú ni yo, Mellado, porque me comentan que tenemos a Marina lista desde la Casa de los Lobos para hacer una conexión en última hora, ¿qué tal están las sensaciones? Hoy tenemos un día especial, como veis, todos los corresponsales en al menos una de las casas de los mayores partidos interesantes, pero Marina, ¿cómo está la cosa por la Casa de los Lobos? Pues, hola a todos chicos, aquí estamos tranquilos por ahora, estoy aquí con Merce para ver cómo es la jornada. Que es un día importante, intenso, jornada 18, ¿cómo ves la cosa? A ver, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar y luego ya aprendemos de lo que hagan Sv y Giants, que espero que ganen y a lo mejor. ¿Y cómo ves a los chicos? ¿Los ves asustados? ¿Los ves concentrados? ¿Cómo crees que va a salir hoy el partido? Motivados, como siempre que la liamos, el día de Sv y Noguera es de jugar bien, así que diría que motivados. ¿Y crees que vamos a tener que ir al final de ese empate hoy? Puede ser, no lo sé. Es difícil, es complicado, porque Moistar y Marlain son dos muy buenos equipos, pero yo confío en que los otros también tienen que ganar, así que solo porque la liga está más interesante podrían dejarse perder. Pues chicos, pues ese es el ambiente que hay aquí, atentos a ver cómo va el partido y a la jornada de hoy. Mira, Melced, y como veis, tenemos a los demás también listos en el caso de que sea necesario. ¿Nos está contando algo? ¿Realización? Pero parece que es lo que digo. Tenemos un poco de última hora. Nos quedamos, Mellado y yo, eso sí, para ver qué es lo que se cuece en este G2 Arctic contra Ucam, ha dicho Melced, que a lo mejor, pues bueno, Moistar Raiders podría dejarse perder, pero lo primero es hacer los deberes. Mellado tiene que ganar este partido. Sí, desde luego, ¿no? Que yo creo que también, como lo hemos dicho, ¿no? Ucam es que también se está jugando muchas cosas, así que desde luego que va a intentar meter esa presión, si pueden. Veremos también, por cierto, cómo llega también el conjunto murciano, porque lo comentaba Saba, ellos saben que están muy lejos del nivel de Movistar Raiders a día de hoy, pero oye, que quieren como mínimo llegar a esos puestos del European Master. Para ello sabemos que tendrías que quedar primero, segundo o tercero, yo creo que es lo más probable. Es bastante complicado que Ucam quede en esta posición, pero oye, a lo mejor en playoff sí que consigue meterse en la final, y si te metes en la final, desde luego, ya tienes vía libre para ese European Master. Ya sabes que la fase regular es súper importante, que da un acceso directo a ese European Master, pero nosotros que estamos viendo ahora mismo imágenes de G2 Arctic. Tengo un montón de voces, ahora mismo me he ido escuchando, me la acaban de cortar, así que creo que estamos ya un poco bien y listos para entrar en nada en los picks y vans. Hay un poco de retrasos, ¿verdad, chicos? Pero de todas maneras es una partida, como decimos, de capital e importancia para las opciones de ambos equipos en la clasificación. Lo importante es llegar a playoff de la mejor manera y ya, como decía Mellado, pues bueno, la fase regular se te puede haber quedado por ahí, pero luego si ganas los mejores de cinco, nadie se acuerda de lo que haya pasado en la fase regular. A ver qué ocurre nosotros que arrancamos con el último partido de la fase regular de estos equipos, de G2 Arctic y de Ucam, el segundo de la jornada, ya recordamos, ¿eh? Parche 11.15, de momento 6, Luciani 3 denegados por parte del equipo granadino, los murcianos que quitan, perdona, ese gun plan, Gwen y Diego castigando un poquito más la Champions Pool, denegando quizás las opciones que pueda mostrar Oscar Inín, y nos muestran esta sindra que puede ir para Frescogui o que también se la puede quedar Supa. Efectivamente, Supa, que el otro día la tuvo enfrente, la tuvo de la mano de Flaket, que le acabó ganando la partida, pero el propio tirador de Maldaios nos contaba que a Supa le gusta jugar magos en el carril inferior. De momento, buen ambiente, parece la casa de G2 Arctic porque se sonríen bastante y como tú dices, este flexpil les puede valer hasta prácticamente el final del draft. Estando desde el lado azul, eso sí tendrán que desvelar la composición un poquito antes. Responde con dos personajes súper cotizados, especialmente ese Sinzao en la jungla, uno de los más potentes en este parche. Exacto, te quedas tú con la Sinzao, vale, pero me ha quedado con Sinzao que está muy pero que muy fuerte en este meta. Fíjate la cara de Dridi, a ver un poco la contestación porque vamos a tener el Isin para Coldo, un pick que desde luego, desde que entró a competir, siempre ha destacado en toda su Champions Pool y también vamos a tener Trandel. La incógnita es, ¿dónde mandas ese Trandel? Porque claro, se supone que últimamente lo que hemos visto el Isin es que va a ir a la jungla, así que Trandel me imagino que va a ser para Fías o que puede ser para Oscarini. Puede haber sorpresa porque muy pronto creo que ha se adjudicado ese Isin a Coldo, teniendo en cuenta de que sí es cierto, en Europa principalmente, la mayoría de veces lo estamos viendo en la jungla, ya un poco más alejado de las calles en solitario, pero depende de la liga que veas, por ejemplo en China todavía se utiliza bastante, especialmente en el carril central, con lo cual el Trandel puede acabar en jungla, puede acabar en la posición de support, puede acabar como counterpick incluso en el carril superior, si no recuerdo mal, Oscar y Dean ya utilizó el Trandel en el uno contra uno en la parte de arriba del mapa, pero Ukan va con una composición un poquito más sencilla de entender, ¿no? Al final tenemos la karma que sí que puede acabar en medio o en la posición de top o incluso en el support, pero es real, va a ser para Rafita, otro de los personajes clásicos, precisamente se enfrentaron a él en su partida contra Vodafone, ya hayan sido pasado el lunes, pero la composición parece muy orientada, de cara al pokeo y luego apoyar al Shinzao cuando quiere iniciar con los escudos de karma. Siete partidas, ha jugado G2 Sartic en el Isin, cinco en la jungla y dos en la calle central y 100% de winrate para el equipo granado con este campeón, así que de momento las sensaciones son bastante buenas cuando se han podido escoger al ciego. Irelia, fuera, LeBlanc, más de lo mismo. Es que claro, es que G2 Sartic está jugando un poco con los malabares, ¿no? A ver dónde destino los picks, porque de luego los tres son flexibles. Cuidado con esto, que eso es un síndrome también que le ha afectado a muchos equipos a lo largo de la historia. El flexear por encima de tus posibilidades, que todo está muy bien, jugar con la bolita, escondiendo la cual trilero, pero luego al final la composición tiene que tener sentido. De momento, Oyo, mucha capacidad de escaramuzas, mucha capacidad de provocar picks en la jungla sobre el equipo rival. Va a ser importante la visión, pero si te fijas, la mayoría de los personajes que están baneados en esta partida van enfocados a los solo líneas. Esa Irelia que está subiendo en popularidad desde los cambios recientes en el parche 11.14. Y la Leblanc, que desde hace un par de pases, también no para de ser escogida en el carril central. Que también queremos recordar que es uno de los personajes más destacados de Vaca. Un jugador que muchas veces ha llegado a pasar desapercibido, pero que en las últimas semanas ha vuelto a recuperar esos destellos que hicieron ganarse a muchos fans durante la temporada pasada. El portugués que también ha destacado mucho con Oriana, ¿no? De hecho, fíjate aquí en las estadísticas, 75% de un reed de la Superliga. En este split, es cierto, ¿no? Que hemos visto muy poco a Oriana, el meta, ¿no? Que tampoco es que haya favorecido muchísimo. En otras ocasiones, si decías con victoria, nos muestran Leona lo que indicaría. Que el Trundle o va para la jungla o va para top. Vamos a ver si va a ser finalmente a la elección. Y va a ser así. Así que Leona, su port. Y aquí, ahora sí que sí, desvelamos todas las cartas. Sindra va a ser a de carry. Mandas finalmente el Trundle a top y escoges el medio. Pues una de las opciones. Entonces, la otra, ¿no? Es que ese Lee Sin vaya a la calle central. Pues lo tenemos, aclaro, creo yo. Y de hecho, va a ser así, ¿no? Efectivamente, va a ser Lee Sin medio, como estaba comentando hace un rato. La Sindra va a acabar en el carril inferior junto con Leona. Ajoito, cuidado con el daño de bus que tiene esta botlane. Y el Lee Sin va a acabar en las manos de Frescowey en el carril central. Tengo ganas, ¿eh? De ver otra vez a Frescowey con el Lee Sin. Fíjate también un poco en las caras, ¿no? De Saba, de Vaca. No sé si se lo intuían, ¿no? Del todo que podrían hacer esta rotación. Turno para Hanteri. Se van a quedar con el Renekton. A priori para Adridi. Vamos a ver si finalmente quieren escoger el cocodrilo. Va a ser así. Un draft, desde luego, quizás un poco para los lobos más exótico, ¿no? Que para los murcianos. Pero muy fiel también, yo creo, al estilo de G2 Arctic. Es un equipo que le encanta jugar a través de las peleas. Es un equipo que quizás está mucho más cómodo, ¿no? En este tipo de partidas donde no para de haber acción. Donde no paras de pegarte. Y a base de U-Plays crear esa ventaja. Lo hemos visto bastante. Quizás Koldoi no vaya a destacar tanto porque a Lessin se le ha quedado su compañero. Pero contra los magos inmóviles hemos llegado a ver tener el monje ciego mucho éxito. Especialmente si puede ejecutar bien los Insects. De todas maneras, también te digo otra cosa. Meñado, la composición de U-Ka me parece mucho más fácil de llegar a ejecutar. Sí que es cierto que la Volding puede llegar a ser frágil. Especialmente la Karma sin la caza cualquiera de los dos miembros de la Volding de G2 Arctic. Pero en un momento se agrupen. Es que me parece terriblemente sencillo. La velocidad de movimiento de Karma y los escudos de Orianna junto a Shinzao es una herramienta muy fácil para buscar la pelea. Tengo mucho miedo del pick que porta a Des porque creo que puede ser un poco lo que puede oler las cabezas a G2 Arctic. Pero yo creo que también se han podido escoltar bastante bien, ¿no? Con el trend que desde luego va a aguantar siempre todas las teamfights. Creo que desde luego Lee Sin va a tener mucha importancia en este draft. Vamos a ver si consigue salir con ventaja. Si no, por cierto, antes de nada vamos a ver las predicciones de M0-0-0-2 TADA. Todos que creemos que va a ganar G2 Arctic salvo Champi. Que bueno, Champi ha ido votando todo lo contrario. Champi no vale decir que ha confiado con nadie. O sea, Champi ha cogido y ha puesto toda la jornada al revés y si colaba los cinco triples acababa primero. Y si no, no iba a acabar último porque nos saca seis puntos a ti ya mi mellado. Con lo cual, le daba igual. Ha jugado con el máximo riesgo, con el potencial de la máxima recompensa. Pero no voy a vender que confía en nadie. De todas maneras, tú y yo que somos últimos, pase lo que pase. Porque hemos puesto exactamente lo mismo. Así que, bueno, no haya estado haciendo planes. De todas maneras, nos vamos a quedar con la partida que, como decíamos, si G2 Arctic quiere soñar con el liderato, tiene que ganar. Y el draft, desde luego, es de fantasía para creérselo esta noche. Tenemos que mirar Terra de que no disfrazamos, eh. A mí el chico ese de LazyTown me gusta, eh. Porque... ¿Has pensado en intentar que no nos demande por copyright? ¿Qué no va a demandar por copyright? Hombre, fue Barbe, ¿no? Que se infrazó... ¿De? ¿Barbe hizo de Rise o de Avatar? Barbe hizo de Rise. Compañero, creo. Y de Avatar alguien lo hizo, ¿no? ¿Madre se infrazó a Avatar? No. De Avatar me suena aquí. Ah, pues pareció un Avatar. Bueno, a ver, si vas pintante roda azul, pues sí. Igual que los bichos de la peli te parece. Bueno, Ibai, Ibai, Future, de Mickey Mouse y de Minnie Mouse, ¿sabes? No sé de qué me hablas, eh. Me estoy viendo ahora mismo juzgado. Es el ratón antropomórfico número uno. No lo conoce Disney y eso. Pues eso, ¿no? Yo de un chaval con los pantalones amarillos, ¿no? Eh, correcto. Eso es por lo que me voy a disfrazar. Bueno, ya veremos, ya veremos. Queda tiempo, ¿eh? A ver qué ocurre. Queda tiempo porque creo que tocará para el Iberian y hay que pasar todavía a Europea Mastery Wars. Hay tiempo. Claro. Sí, sí. No lo podemos pensar. Lo que no se lo pueden pensar mucho, ¿no? Es un poco el futuro de G2 Arctic y de UCAM, que por lo menos en cuanto a fase regular ya está más o menos establecido. G2 Arctic, que, hombre, le gustaría asegurar, yo creo, que el European Masters. Y claro, UCAM es lo que tú dices, ¿no? Elige por no ser quinto o sexto, ¿no? Para intentar pelear el cuarto puesto. Claro, lo de UCAM es intentar tener, pues bueno, el comerte un rival más débil o más asequible en los cuartos de final. Porque al final, escoger, o sea, si eres quinto, tiene la posibilidad de que el que quede tercero, que podría ser perfectamente G2 Arctic, recordemos, en este momento todavía podría suceder. Sí, sí, cierto. Te escoja a ti porque te ve más flojo que el que entre en sexta posición, que todavía no sabemos quién va a ser. Entonces, ahí hay un poquito el kit de la cuestión. Y luego también, por supuesto, que si eres cuarto, aunque tú no escojas tu rival, porque te comes el quinto o sexto que no se ha escogido por el tercero, al menos tienes más selección de lado en la serie de mejores cinco. Con lo cual, algo de ventaja sí que te llevas. Obviamente, pues no es algo que sea un resultado quizás agradable para el proyecto de UCAM, teniendo en cuenta cómo empezaba la temporada. Vigente campeón, recordemos, de la Superliga. Pero también es verdad que hay que adaptar un poquito las expectativas después de una temporada, que desde luego no ha sido como las planificaba el club, teniendo que perder a su suportitular. Tenemos aquí las estadísticas Open Bank en la calle central de Frescobo y de Vaca. Y espérate porque Fiat se lanzaba con la hoja de tenis sobre Jantera. La botlink que es nivel 2, muy bien, es dispersa los debiles sobre Rafita. ¡Uy, uy, uy, uy! Que tiene que gastar el destello de curar, cuidado con el prender, no va a acabar con la vía del tirador. Supa que está intentando conectar algo más de daño. Fíjate, Rafita, ese se ha quedado muy tocado. Ha tenido que comer rápidamente en ambas posiciones. Lo hemos comentado durante la fase de Vix y Van, nos comentan desde realización que Rafita se ha quedado literal a 14 de vida. Así que bueno, además de la referencia, Alex, el capo, hay que entender el hecho de que la botlink es muy dura en el 2 contra 2. Lo hemos comentado en la fase de Vix y Van. Cualquier stun que te cometas puede ser castigado con la muerte. Y lo hemos notado, especialmente aprovechando la ventaja del level 2. Ha subido antes la botlink de G2 Arctic sin ningún tipo de miedo hacia adelante. Pero cuidado ya, domina el minimapa que Sinzao viene a gankear a Oscar Iren. Esto es un clásico ya en las partidas de G2 Arctic. Sí, es cierto que hay muchos waves en la zona superior, muchos minions. Y de hecho, quizás es lo más preocupante. De hecho, va a cancelar el back, cuidado porque puede intentar. Buscar el dial de fuerza al destino del cocodrilo. Y ahora es cuando Hades entra en acción. Flashea y Oscar Ireni, que es quien está en problemas. Cuidado con Camil, podríamos tener primera sangre. Esto que serían noticias muy negativas para G2 Arctic. Primera sangre para un Sinzao que va a empezar a ponerse las botas. Es que no lo hemos comentado, pero Oscar ha optado por la clásica últimamente en el carril superior. Tenemos este tipo de personajes que son muy buenos en uno contra uno. Y decide no tener destello esta partida. Tenía prender, que lo ha utilizado, y el teleportar que hay en esta situación. No te vale para nada. Didi le corta el back. Casi se muere. Sí, pero no ha caído. Eso es lo importante. Entra Sinzaplacer. No hay escapatoria porque ha tirado de gancho. ¿Qué se está pasando en el directo? Ha muerto Leona. Ha muerto también el Real. Y cuidado porque se flasea. Ojo, cantera, ¿eh? Cantera que quiere acabar con la vía de Supa. Cuando con las caderitas falla la Q. Ha estado muy acertado el Murciano. Que de hecho se ría en la cámara cuando fallaba esa habilidad cantera. El francés que no puede acabar con la vía de Supa. Uno por uno. La zona y flora del mapa. Ojo, cuidado que además se han llevado el asesinato los dos Supos. A ver cómo escala esto. Me importa más la cantidad de experiencia que puede haber perdido el Real. Pero me gusta el hecho de que llevamos cuatro minutos de partida. Y como prometía por el Vixi Vance. Parece que vamos a tener una partida súper disputada con muchísima acción. Al menos los equipos parece que han salido con ganas de tocarse las caras en este enfrentamiento. ¡Qué mejor manera, eh! Que cerrar la Superliga con tanta acción. Y bueno, con tanta disputa también. Cuidado con Ridi, eh. Que tiene el corteito cerca lentito. De hecho ya lo gasta. Cuidado con el stun. ¡Ay, Oscar! De nuevo en problemas, eh. Bueno, es que no tiene el destino. Y espérate porque ahora entra FIAS demasiado tarde. Ojo, el Zenit tiene que llegar con la rotación. Mientras tanto, fíjate, Oscar, que tiene teleport. Y da gracias a Dios, eh. Porque si no, perdería muchísimos minions. Gold, que va a intentar llegar a la cobertura. Se lanza sobre Ades. Cuidado porque Gold quiere acabar con la vía de uno. Pero es que fíjate. ¿Quién puede acabar muriéndose? ¿Va a ser Leona o no? Vamos a ver si consigue llevarse la kill. De hecho, va a ser así con la Q. Dridor, a ser. Va a ser, perdón, a quien acabe muriéndose bajo la torreta. No se enfoca en la zona inferior del mapa. Hantera, que podría buscar algo sobre Supa. De hecho, tenemos teleport. Doble teleport porque contesta también el conjunto de G2 Arctic. Va a aparecer el portugués. Va a aparecer Vaca. Al dispersarlo de él, es que es bastante bueno. De hecho, hace el combo de Mascu. Vaca, que finalmente se salva. No tiene que gastar el destello. Mucha acción en estos primeros cinco minutos de partida. Aterrán. Efectivamente, coge un poco de aire mellado. Porque al final la jugada se ha saltado con un 2x2 en el carril superior. Pero inmediatamente Oscar utilizaba el teleportar para acudir abajo. La ayuda de su AD Carry. O mejor dicho, su AP Carry. En esta ocasión que Supa, con un mago inmóvil, lo tenía bastante complicado para sobrevivir. Aunque no hubiera tanto CC en la bolding de Ucam. Así que optan por lo seguro. Además, le permite a Romero hasta medio recoger esta oleada. Y mientras tanto, vamos a ver la repetición. Porque Ucam lo tenía claro. El campeón a Oscar no es una estrategia nueva. Las partidas de G2 Arctic por parte de sus rivales. Y estamos viendo una repetición. Eso sí, en esta ocasión, lo sabía. Los lobetes que han mandado a Efias y a Coldo al carril superior. Aunque Leona acabará muriendo en esta jugada. Es lo suficientemente pesada como para retener al dúo top jungla de Ucam. Y cuidado que en directo tenemos nueva acción. A desahora en problemas. Cuidado con Xin Zhao. De hecho, el de este ya ha sido bastante bueno. Porque evitaba cualquier tipo de interacción con el Lee Sin. Pero a pesar de todo, fíjate en Frieskowi. Que es quien se acaba llevando. Finalmente la que también nos enfocan de nuevo arriba. Cuidado porque Dridi es nivel 6. Y Oscarin de momento sigue siendo nivel 5. Los trades que de momento le siguen favoreciendo bastante bien al Recton. Y Coldo al Ozone y Fior del mapa. Se va a quedar el primer dragón de la partida. Dragón infernal para G2 Arctic. Hombre, aprovechando que has hecho una cazada clave. Te permite tener esta ventaja de tiempo. Donde sabes que no te pueden contestar. Además, Leona y Sindra están empujando el carril inferior. Lo tienes todo de cara. Coldo va a perder muchísima vida. Tiene el smite. No pasa nada. Se cura una auténtica barbaridad. Se va a curar más ahora cuando caiga el dragón. Efectivamente, la pasiva de Tram del Amigos en trabajo. Le da muchísima cantidad de vida con los objetivos neutrales. Pero lo más importante aquí es el hecho de que ha caído el primer dragón súper pronto. Para G2 Arctic. Que es realmente la primera ventaja real que van a tener. Porque es verdad que ha habido muchos asesinatos. Pero al final es un 4-4 en el marcador. Y en cuanto a oro, los dos equipos van igualados. Eso sí, habría que ver cómo está distribuido. Porque me da la sensación de que Sindra, por ejemplo, va un poquito por debajo respecto a Coldo. Sí, sobre todo respecto a Farmeo. Y además que Coldo ya es nivel 6. Y Hades es nivel 5. Hombre, es cierto que en cuanto a experiencia sí. Pero de oro ya lo está moviendo que... Bueno, un poquito por encima. Y otro oro por arriba para el holandés. Vamos a ver si tenemos acción y fior del mapa. Y fías que es que cada vez que enfocan otra línea a terra, yo creo que ya se van a lanzar. Sí, sí, tiene toda la pinta. De hecho, está marcando territorio. Pero como te decía, al final supongo que es la kill extra lo que está compensando esos farmeos. Que de hecho acaba de pillar unos cuantos campamentos sin Zao y se acaba de recuperar al completo. Pero hay 700 de oro de ventaja para Renécton en el carlet superior. Y 1000 de oro para Lissin, para Frescobuy. Que un día más puede ser determinante en las partidas de G2 Art. Y ya tuvo actuaciones muy buenas recientemente. Tirando del equipo para alcanzar la victoria. Porque una cosa que ha caracterizado a G2 Art. Si es que podemos hablar un poco de lo que han hecho las últimas semanas sin que haya más asesinatos. Es que incluso en las victorias, me he dado muchas veces. Se les ha notado que iban un poco a trompicones. Que no han sido del todo lo limpias que le hubiera gustado al equipo. Sí, es quizás incluso lo que mucha gente le puede recriminar un poquito más. Al conjunto de que las partidas no han sido de todo limpias y que muchas han ganado un poco cuando no debían. Como se suele decir. Bueno, o que no ha sido de la manera más limpia. O que ha habido algún que otro tropezón. Pero que siempre es como que consiguen mucha ventaja al principio de la partida. Pero luego al típico momento de calentada. Que divias cuando no toca. Que te cazan cuando no toca. Y hablando de cazar, puede estar la que en peligro. Sí, vamos a ver Frescobuy que se lanza. Pero es que está esperando a AD. La patada que ha sido muy buena. Levanta también al portugués. Última tu geste. Que espectacular. Ahora Skarinin no llega. Además la onda de hecho que Super en peligro. Tiene que intentar escapar como sea. Pero AD es que se lanza directamente al cuello. El aquí que va a ser para el ciego otra vez. El monje que se coloca ya las botas. 3-0-1 para Frescobuy. El polaco que sale muy bien de esa jugada. Mueren dos jugadores del conjunto de UCAM. Y ojo con Supa. Que no se han acostumbrado a utilizar el teleportar. Pero en esta ocasión la ha hecho de forma magistral en el carril central. Para incorporarse a la escaramuza. Y cerrar a los miembros de UCAM. Consiguen dos asesinatos. Medio jungla muertos. Con lo cual significa que Coldo se puede meter. A por el primer heraldo de la partida. Que le puede venir de locos. A un equipo de G2S que recordemos. Cuenta con líneas que pueden llegar a presionar bastante. Vemos la repetición. Y lo veía claro Frescobuy. Jugando aquí a los bolos. La patada en Oriana. Perdón en Oriana no. En Hades. Servía para levantar a Oriana por el camino. Y ganar tiempo. Para que llegue a Skarinin con el ultimato en gesto. Ya que parecía Supa como decíamos. Con el teleportar. Para cortar el paso. Intentaba gastar el destello Hades. Pero no serviría para absolutamente nada más. Y quemar un cooldown. Que igual luego lo va a necesitar. De todas maneras. Mil de oro de ventaja para G2 Arctic. En 10 minutos. Recordamos por cierto. Que falta muy poco. Porque está a punto ya. De finalizar los premios de la temporada 2021. Para que podáis votar. Así que ya sabéis. MVP, rookie y entrenador. Como siempre. Como siempre hacemos. Ya lo tenéis ahí. La web. Superliga. Lwp.global. Barra premios. Gracias a la ayuda. De un mení de Inter y de Corte Inglés. Bueno pues eso que os voy a llevar. Por cierto. Cuidadito eh. Hantera en problema. Hantera vendido. La hoja de Cienic. Ha sido bastante buena. Flasheaba. Pero para nada en peligro. El francés. Se fija. Si quiere acabar con su vida. Andanada certera también. Por parte de Rafita. Para intentar acabar con la vida. De alguno de los integrantes. Del conjunto de G2 Arctic. Fíjate Karma. Ha estado a punto de morir. Pero bueno. De momento. Que le sale la jugada. Karma se ha librado. Primero por utilizar el exhaust. Encima de Supa. Porque este no tenía tampoco la definitiva. Y no había tampoco R en Efias. Que todavía es level 5. Eso ha sido clave. Porque una llamarada solar. Que estaba a punto de caer. Porque acaba de desbloquear el level 6. Podía haber retenido el tiempo suficiente. Para que llegase el resto de G2 Arctic. Un intento de invade. Que casi se le envenena para Ukam. Pero bueno. Al menos te puede llevar la tranquilidad. De que podía haber sido peor. Pero no ha sido más con intercambio. De hechitos de invocador. En la parte inferior del mapa. Y lo que le tiene que hacer ahora mismo Ukam. Yo creo. Es esperar hasta ese primer ítem completado. Esos míticos terminados en el inventario. Suficientemente de Shinzao. Y de Orianna. Y entonces agruparse. Pero a lo mejor el ritmo de la partida. No se lo permite. Porque ya está G2 Arctic. Planteando. El que podría ser el segundo dragón. Para ellos. Cuidado. Porque además tiene el heraldo. Así que coldo. Que lo podría gastar en la calle central. Rafita. Que vemos cómo se va a dirigir. A esa zonifera del mapa. Y claro. A todo esto. Estamos viendo. Como lo comentamos. Además. Durante la fase de draft. Que Frescowy. Tiene que por lo menos. Tener el objetivo de salir bien. En los primeros minutos. Fíjate cómo está. El polaco. Que desde luego. Que lo hubiera firmado. Antes de comenzar la partida. Trades en la zona superior del mapa. Oskar Nín. Que pierde aproximadamente. La mitad de la vida. Sale bastante bien. Estos trades cortos. Al Renetton. Sobre todo. Cuando Oskar Nín. No está cerca de un muro. Y no puede echarse para atrás. Con el tiro de gancho. Y teniendo en cuenta. Que tienes una ventaja de ítems. Muy importante. Como es el caso. De las botas blindadas. Que esa pasiva vale mucho. Pero Pilar en medio. Vaca puede estar en problemas. No tiene destello. Si es sin zao. ¡Oh! La onda. Ha hecho que perfecta. Sobió dos jugadores. Deje dos artes. Cuidado. 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 Hades que se quiere llevar la vía. Y de hecho lo va a poder conseguir. Pero esto va a ser un uno por uno. Ambos junglas. Que matan el uno al otro. Acaba de hacerle una asistencia a Frescowy. Al equipo de Ucam. Sí. Esa patadita traviesa. Manda a sin zao. A cabeza del trándele. Ha sido algo bastante extraño. Espérate. Porque quieren buscar el colapso sobre Frescowy. Que aporta ahora mismo 450 euros. Shotdown. Para los jugadores de Ucam. En caso de que consigan matar al monje. Va muy fedeado. Vamos a ver. Porque hace tiempo que no se vaquea. Así que yo no sé. Desde luego el primer hit lo va a tener disponible. Sí, sí. Eso es seguro. Pero yo creo que las botas también en el completo la van a poder comprar. Pues ahí lo tienes. Chupa sangre. Botas blindadas. Y le regala una espada larga. Pero Dreddy quiere sangre en la top lane. Uy. Oscarinin. Que se intenta revolver. Cuidado con el cocodrilo. Oscarinin. Que se marcha 50 de vida. Ahora mismo el top laneer de G2 Arctic. Gastaba el prender. Y gracias a eso también amenazaba un poco. Bueno. Pues que Dreddy no se abalanzara. Y ojito. Porque tenemos el alto de la calle central. Primera placa. Eso sí. Que se quedaba Frescowy en solitario. Y ahora que va a recoger más dinero. Efectivamente. Dos más. Te lo iba a comentar. Pero lo importante no es el dinero de la torre ahora mismo. Sino fíjate en el minimapa. La presión en el río. Rota Supa. Rota Ecias. Y ya está Trundel por la zona. Quieren controlar esto mientras nos ponen las estadísticas de Open Ban. Pero podemos tener liada. Sí. Y de hecho. Quien se queda vendido. Y sale es poder desatado. Cuidado. Cuidado. Se marcha de momento vivo. Con la demás. La ayuda de Karma le va a salir muy preocupante. No tanto quizás como a Coldo. Que se ve estuneado. El truant del que no va a aguantar. No tenía el subyugar disponible. Y esto. Que va a significar el segundo dragón de la partida. Para el conjunto murciano. Mientras van. Bueno. Veíamos las estadísticas. ¿No? De Supa y de Rafita. Dos de los tiradores españoles. Y sobre todo. La gente. Yo creo que junto a Flaquette. Puedo asegurarlo. Sí. Desde luego que sí. Se han configurado como quizás el top 3. De los AD carries. Dependiendo mucho al gusto. El orden en el que los coloque. Espero que en general. Muy bien considerados. Excepto Rafita. Hubo movida ayer. Pero bueno. No pasa nada. Indesables aparte. El tema. De la primera placa de bot. Se la va a llevar el tirador de Ukam. A repartir con hantera. Es una pena. Estos intentos de cazada de G2 Arti. Porque claro. Si debilitas la torre de medio. Rotas con la presión. Consigues el dragón. Habría sido redondo. El early game de G2 Arti. Pese a lo occidentado de las kills. Pero al final. El daño de Supa. Se ha quedado corto. Para buscar a Sinzao. Y le ha permitido dar la vuelta a la pelea. Fíjate además. Lo rápido que ha limpiado Supa. Todo esa wave. Y es lo bueno que también. Bueno. Te conviene. Al llevar una Sinda. En la zona inferior del mapa. Que quizás esto con un tirador. No lo haces de una forma tan rápida. Madre de Dios. Lo que pega. Frescowic. Cuidado. Porque se ha comido mucho. Año también de la torreta. Y al final. El traje. Que no le sale del todo mal a Baca. Eso sí. Tiene que gastar el ultimate. Coldo ahora que aparece en la zona superior. Ultimatum. Hestec. Tiene que gastar el dominus. Pero es que no aguanta nada. Con el subyugar. La kick. Se la va a quedar Oscar. Se la va a quedar el top liner de G2 Arti. Hades. Que llega a tardar la City. No puede proteger a su compañero de equipo. Otra kill más. Que suma al contador de G2 Arti. Ya va anoche. Le va a venir muy bien. Todo el dinero que pueda rascar Oscar. Y en el carril superior. Que está sufriendo en este league. Y lo estábamos viendo. Pero gracias a esto puede empezar a volver a la partida. Supa agresivo. Supa buscando el uno contra uno. Gasta la definitiva. El dispersal de los débiles. Cuantas bolas. Y también tenemos acción en la zona superior. Tres contra uno. Dejar al chaval. Dejar a la holandés. Gasta la ultimate. Se va a acabar muriendo. También se cura muchísimo. Con lo que se estaba tanqueando la torreta. Aparece también Hunter. A la rotación incluso. Al portugués. Aparece Baca. Pero esto es un cuatro contra dos. Tiene que gastar el destello. Fias. Que acertaba. La llamada solar. Pero no era suficiente para acabar con la vida del support francés. Finalmente solo ha muerto Hades. Esto de todas formas es que le sigue saliendo mejor a G2 Artic. Que sigue distanciándose en el marcador de oro. Efectivamente. Vamos a ver la repetición de la cazada. En la parte de arriba. Porque Dridi va a buscar los minions. Pero última turn gesta. Aquí no sales compañero. Tran de la porrazos. Te acaba matando. Y luego ganaban un poquito de tiempo. Mirando el minimapa. Como está rodando tanto el mid laner. Como el support de G2 Artic. Coldo no se complica. Se queda sentadito al borde. Y con esto iban a derribar la primera torreta de la partida. Los chicos de G2 Artic. Desafortunadamente no cazaban tampoco a Jantera. Pero al menos ha sido la primera torre. Que les tiene que saber bastante bien a los chavales de Granada. Sí. Y además que la torreta de la calle central ya la hemos visto. También está muy tocada. La de Ucam. Así que podría sumar dos dentro de nada. Primera torreta creada. Para romperse de nuestros amigos de Magnum. Efectivamente. Ya sabes que está bien rica. La sacas de encogerador. Le esperas un ratito. Y luego apretas y crujas. Esa capita de chocolate de la parte de arriba. Entra genial. En esta temporada de verano. Aunque Jantera igual está en problemas. Vean G2 Artic con muchas ganas. Fresco Wey que se lanza. No lo duda. Se había colocado el escudo Karma. Pero a pesar de todo le quita bastante vida. Cuidado con el Isin. Porque va muy fedeado. 500 euros de shutdown que aporta. Y Oscar. Ni que se ha recuperado. Porque empezaba mal. Empezaba 0-2. Y ahora mismo 3-2-1. Ahora el marcador del top line español. Shardown en su nombre. Además de un mítico. El Tiamat. Y las botas jonias terminadas. Pero se agrupa G2 Artic. El objetivo es tirar el Carly central. Ay. Ahora sí que no tiene destello. Cuidado con Jantera. La kill muy sencilla. Que la recoge con la dos. ¡Efias! ¡Efias un toquecito! Se intentaba colocar por delante Fresco Wey. Pero se la va a quedar Rafita finalmente. Didi que llega por la espalda. Esto sin asistación. De dos contra uno. Y está llegando también Supa. Vamos a ver si Didi consigue escapar. Sin disperse a los dediles. Que bastante bueno suele Rafita. Didi en problemas. De momento que consigue aguantar. Tiene que pivotar Fresco Wey con el War. Mientras tanto nos enfocan en esa zona inferior del mapa. Porque es que Oscarini se ha llevado la torreta. Se intenta refugiar G2 Artic. Como puede de momento en su propia jungla. Hades. Eso sí que quiere buscar la vida de algunos integrantes del conjunto granadino. Cuidado con el holandés Hades. Que tantea el terreno. Fresco Wey que va a intentar vaquearse. Donde puede. No vamos a tener más kills de momento. De momento. Pero te garantizo que no va a tardar demasiado en llegar la siguiente. Esa torre está súper tocada. Y el objetivo de G2 Artic era tirarla. Después de DBR para asegurarse el control de la calle central. Antes de que salga el siguiente dragón de la partida. Pero de nuevo los planes de los Lobetes se han frustrado. Y eso que al principio parecía bastante buena la idea. Porque Jantera tiene poco que hacer. Pero Efia recibe demasiado daño y castigo de Rafita. Mientras Didi va buscando el flanqueo. Se gira G2 Artic. Intentando con la patada crear algo despacio. Pero Ranecto es un personaje que primero aguanta bastante. Y segundo tiene mucha movilidad. Con lo cual acaba salvándose por la mínima. No iban a conseguir rascar nada más de aquí los Lobetes. Pero la cosa que les ha ido de un pelo. Fíjate Fresco Wey. Recordemos que tiene un salta muy goloso. De 900 de oro encima de su cabeza. Y eso puede ser una aliada si se lo regalas a un equipo de UCAM. Que van por debajo. 4000 de oro al minuto 18. A ver es que tenía que gastar el smite. Pensaba que incluso podrían buscar algo más. Pero de momento no iba a ser así. De todas formas se está viendo en mi mapa como G2 Artic. Se está haciendo el heraldo de la grieta. De hecho va a ser el segundo. Aparece también el tercer dragón. Y cuidado. Ay, Escarini que fallaba el tiro de gancho. Y se puede quedar vendido. Tenemos el teleport. Va a llegar el redentor. Va a llegar el cocodrilo. Cuidado con Ades que también se cura muchísimo. Gastar ultimate. Última tu geste para proteger a su compañero. Y el equipo de UCAM finalmente va a ser así. La kill que va a ser para Adridi. Bien a la rotación. El equipo murciano. Falleo Oscarini en el tiro de gancho. Y Camil que se quedaba vendida. Desde luego no ha sido una jugada mecánicamente limpia. El equipo de UCAM que puede conseguir el segundo dragón para ellos. Primero de montaña. Pero se responde rápido. G2 Sartic en la parte de arriba. Cabezazo de Leraldo a la torre. La tiene que dejar prácticamente derrubida. Ahí está. Y tienen que intentar ganar un poco de tiempo para que se aseguren de dar el siguiente cabezazo. Esto no creo que tire la torreta inhibidora. Pero la va a dejar tiritando. Renekton contra dos personas. No va a poder defender la estructura. Ha perdido un hombre. El equipo de G2 Sartic en medio. Pero han sacado dos torres a cambio de un shutdown. De 600 de oro más el segundo dragón mellado. El Leraldo que no va a golpear a inhibidor. Es cierto Terra que muchas veces está el típico debate. Si es mejor acabar con el inhibidor antes del minuto 20. Otros que no. Quizás otro equipo hubiera dejado. Que la wave acabase con el objetivo. Vemos como Dreddy mejor decía. Oye a mí que no se me tire nada más arriba. Pero eso sí. Dos torretas. Para G2 Sartic. Además recordamos. Que con los cambios en el meta. La torre de tier 2 en la zona superior del mapa. Igual que la zona inferior del mapa. Aporta un poquito más de oro. Así que recogiendo un poquito más. Y llenando la hucha G2 Sartic. Que cada vez se distancia más en el marcador de oro. Estamos hablando de unos 4200. 4100 aproximadamente. Y eso sí. Ucami tentando jugar un poquito más. Con la condición de los dragones. Oye tengo una curiosidad. A ver si nuestros compañeros de realización pueden pulsar la X. Un momento. Porque de esos 4000 casi 5000 de oro. Que haya diferencia entre los dos equipos. Me da la sensación de que la mayoría de eso lo tiene ahora mismo Frescow. Frescow en su inventario. Y va a ser súper importante ver qué es lo que puede hacer Lee Sin en esta partida. A base de escaramuzas. De momento eso sí. El mapa que es de G2 Sartic todavía. Pese a lo que puede parecer por haber perdido un miembro en el carril central. Buscan tirar otra torreta de tier 2. Esta vez la de abajo. Está poniendo el turbo. Es que el G2 Sartic que quiere seguir metiendo en presión a Movistar Raiders. Y de momento el liderato. Que sabemos ¿no? Que depende del conjunto madrileño. Depende de los jinetes. Pero por lo menos esa presión que va a estar disponible hasta el cuarto partido como mínimo de la jornada. Cuidado con el FIA. Se va a quedar vendido. Llamará a Solá para protegerse a sí mismo. Pero puede saltar ahora mismo a Des. Dridi que también llega por la cena. Se flashea. La jugada que ha sido bastante buena. La pata que no sirve absolutamente para nada. Frescowicz que tiene que botar. Bien. Ahora eso sí. Con ese triple stun que buscaba. Y de hecho conectaba su PA. Se intenta revolver el cocodrilo. Fíjate. Además también lo que se cura el checo. Dridi que no se va a lanzar sobre Skarinin. La jugada que ha sido bastante positiva para UCAM. Esa rotación de G2 Sartic que no es del todo buena. No. De todas maneras aún así es otro asesinato más que sube al marcador de UCAM. 10-9. Pero están todavía a bastante distancia del equipo de los lobos. Aún así los dragones recordemos que han ido a parar más a Murcia que a Granada. Así que esto significa que tienes todavía la opción de intentar ir asegurándolos. Para que el arma de montaña te dé las estadísticas necesarias. Y pelear en igualdad de condiciones. Y por supuesto esa onda de choque a múltiples personas puede ser determinante para un Baka. Que a la chita cayendo va consiguiendo objetos. Ya tiene el Liandris. Tiene también las botas de penetración. Y cuando consiga el siguiente ítem que debería ser el bastón del arcángel. Va a ser cuando se anda de choque de verdad empieza a hacer bastante pupa. Aún así la composición de G2 Sartic aguanta bastante por naturaleza. Son tres brisas lo que tienen de medio hacia la parte de arriba. Con lo cual estamos viendo que asegurar kills está siendo complicado. Porque todo el mundo aguanta más de lo que parece en este game. Sí, es un poco lo que aparece. Una partida que la verdad está siendo bastante proactiva. ¿Qué? Ojo a G2 Sartic porque quiere empezar el varón. Naso en minuto 21. Es muy buen timing. Imagino que para tantear también un poco el terreno no tiene nada de visión el equipo murciano. Tienen que asomar. Alguien tiene que dar un poquito de información. A mitad de la vida ahora mismo el monstruo neutral. De momento que lo están pingueando. Por aquí se puede que haya un integrante del equipo Raleino. Pero es que van a llegar muy tarde. Se lo va a quedar Koldo con el smite buffo de energía de Kakalat. A UCAM que se le pasaba el arroz Terrak. Lo estaba comentando. Me pareció un timing perfecto porque ha pillado al equipo de UCAM recién recoleado. Con lo cual tenían que venir desde base. Y como tú decías, Mellado, no había visión que diese pista de las intenciones de G2 Sartic. Con lo cual aprovechando la ventaja de tiempo han conseguido el objetivo sin tener que pelear. Y esto es importante para la composición de la que estamos hablando. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos teleport a la espalda. Vamos a ver si Frescowicz conecta el flash. Que ha sido perfecto el predict. Última 2G. Este grafita que se acaba muriendo. Londra de choque. Que impacta sobre los ololines de G2 Sartic. Pero no es suficiente. Vaca que también tiene que gastar el flash de Estello. Gastado por el portugués Supa que puede conectar. De hecho se va a ser el disperso. Es que no llega. Gasta por desatado. No acaba con la vida el portugués. Hace que se intenta curar. Pero no va a ser posible. Se acaba muriendo también el holandés. Tenemos teleport de Oscar Linin ahora mismo a la jugada hacia la calle central. Porque es que si lo estamos viendo. Sobre todo el super y el top liner que quieren buscar la cabeza de alguno de los integrantes del conjunto murciano. La llamarada solar que lo consigue alentizar. El tiro de gancho que no conecta porque Cantera ha gastado el destello. El hilo que no consigue estuñar a Oscar Linin. Bien con ese disperso de Udiles. Otra vez Supa sobre los dos integrantes del equipo murciano. Quiere G2 Sartic acabar la partida en este duelo azulón entre ambas organizaciones. Otro más disperso de Udiles. Para intentar ganar un poquito más de tiempo. Le sigue saliendo todo a G2 Sartic. Efectivamente 6-0-3 para Frescobuy. Pero desde luego esto que puede ser un clip de la jornada. Teniendo en cuenta el predict que le hace a Rafita. Flasea antes de que gaste la E con la patada. Lo manda hacia las manos de Oscar Linin. Utiliza ultimando un geste antes de que Rafita pueda utilizar su propio destello. Luego a la jugada no iba a terminar aquí. Sobre todo porque hay que alabar la falta de miedo en el equipo de G2 Sartic. Pasando hacia delante Supa. Conociendo que con el cronómetro con ese Zonias podía salvarse de cualquier peligro que presentara Ukan. Pero volvemos al directo. Volvemos a la acción. Porque Ukan tiene que venir al río. Hay un dragón que disputar. Oscar Linin que se lanza frente a 3. Dispersalve de sobre el cocodrilo. Ha desrodeado ahora. Cuidado con el holandés. No consigue matar a nadie. Espectacular. La onda de choque sobre 4. Consigue llevarse 2 kills vaca. Sigue en peligro fresco. Uy se queda asturado con el hilo. Vuelve de nuevo a la acción. Y se lleva otro kill más. Cuanto se cura ese Lee Sin. Le sale bien finalmente. La jugada a Ukan. Vaca ha dado la vuelta al completo a la teamfight con esa ultimate. Esto es una de las cosas que hablábamos de G2 Sartic durante la fase de Pixivans. Y en esta partida. Del hecho de que incluso cuando van ganando las cosas. Se les pueden torcer muy fácil. Y es que estábamos celebrando lo bien ejecutado. Que estaba la jugada anterior. Y según vamos al directo. Esa onda de choque a múltiples personas. Destroza la vida de los lobos. Josefia saldaba por encima del muro para intentar retener a Vaca. Que esa Oriana no pudiera meterse en la teamfight. No vale para nada. Consigue darle a la R en una situación clave. Y le da la vuelta. Mucho dinero perdido de G2 Sartic. Porque es verdad. El marcador sigue estando a 4000 de diferencia. Pero esto significa que después de un buffo entero de Nashor. No se ha movido. Ukan sigue escalando. Ukan sigue consiguiendo comprar segundos al cronómetro. Ya lo tonto me he llegado. Tienen ya tres dragones. Si G2 Sartic cede uno más. Es alma de montaña para el equipo de Ukan. Y una de las cosas más importantes. Ha muerto Frescowey. Y el shutdown. Que se lo han quedado los murcianos. Así que. Para Renécto. Como tú decías. Cuidado con eso. Que se puede ir poco a poco llevando Ukan. Los chicos. La Universidad Católica San Antonio de Murcia. Que de momento no dan la partida por perdido. Están a un solo dragón de conseguir el alma. Les faltan cuatro minutos. G2 Sartic. Desde luego que va a tener que pelear. Vamos a ver dónde estaremos. ¿No? Sobre el minuto aproximadamente 29 de partida. Es algo caracterizado de Ukan durante todo este año. De hecho incluso diría que año anterior. Es la resiliencia. Y esa capacidad de seguir peleando. Hasta el último momento. El mapa sigue siendo de G2 Sartic. Lo estamos viendo. Porque cae una torreta de tier 2. Sin ningún tipo de contestación. Pero Ukan va a tener que defender su base pronto. Porque la segunda torreta inhibidora está a punto de caer. Tenemos teleport. Llamará Solabrasante. Fíjate hasta dónde se marcha el polaco. Frescowey. Que está en solitario. Tiene que pivotar primero mientras tanto. Supa que se va a acabar con la vida del cocodrilo. Vuelve de nuevo. Frescowey a entrar. Le da absolutamente igual. El polaco que sigue driftando. Alguien tiene que salvar a su compañero de equipo. Vuelve a pivotar sobre el mismo ward. El problema es la andanar. Cetera. Que no le toca. No, la acaba matando. Pero sí que lo va a hacer vaca. Se acaba llevando la vida de Fias. Frescowey que va a resucitar. Se con toquecitos a punto de doble el portugués. Cuidado porque Ukan sigue retorciéndose en la partida. Minuto 26. 15-15 en el marcador. Supa que se va a acabar muriendo. El hilo que posiblemente le acaba estuñando. No, porque se marcha del rango. Pero Rafita que se va a acabar llevando la kill del tirador murciano. Ukan que se defiende. Eso sí. Que dos sartic acabó con la torreta. Pero desde luego sigue peleando Ukan que no da la partida por perdida. Efectivamente. Lo estábamos diciendo. 4-1-7 en el marcador de vaca. Tú señalabas la historia del jugador con Oriana en el carril central. Y quizás no ha sido el early game más destacado. Pero es que Oriana tampoco es un personaje que vaya a hacerlo en esos minutos tempranos de la partida. Este es su momento. Dos ítems completados en el inventario. Vamos a ver cuando llega el tercero. Porque de verdad que está siendo fundamental en las razones por las cuales Ukan está pudiendo mantenerse en esta partida. Cae la torre. Es cierto. Jesús Artipase que está teniendo esa presión en el mapa. Pero me ha dado la sensación de que esto todavía está muy abierto. Que la diferencia de oro es irrelevante. Y que se lo puede llevar cualquiera de los dos equipos al minuto 27 de partida. Vaya último partido nos están brindando estos dos equipos de fase regular. Porque va a ser lo último que veamos antes de lo mejor de 5 de G2 Artiki de Ukan. Dos equipos que ya están clasificados para play-offs. Pero qué espectáculo Terra. En cuanto a habilidades. Frescowi. También vaca con esa onda de choque sobre 4. Da miedo. El pick sobre todo que pueden alcanzar a ambos equipos. Porque mecánicamente hemos visto que la verdad es que tienen jugadores que destacan bastante. Sí, desde luego que sí. Y además una partida con tantos asesinatos. Con más de uno por minuto yo creo que le agradece el espectador. Después de que, bueno, por desgracia anteriormente. Y me aunque ha sido... ¿Qué está pasando? ¡Ay! Cuidado. Sopa que consigue salvarse por los pelos. A puntito de acabar muriéndose el tirador de G2 Artiki. ¿Ha sido Mace Click? ¿Ese Zonias? Me gustaría ver la repetición. Le ha costado el destello, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esto puede ser importante, Terra. Porque es que, fíjate. Ese destello. Claro. ¿Y en qué momento? A un minuto el dragón. Ahora mismo Sopa con el cóspide australiano. Estaba dando una vuelta y de repente se ha encontrado con un cocodrilo. Se asustaba, ¿no? Decía, bueno, cuidado. Bueno, los australianos precisamente eran quien que hacía los cocodrilos, ¿no? Eso lo veía yo en Explora cuando era pequeño. Bueno, o cocodrilo dandy, ¿no? Dependiendo de lo que quieras ver y de la época que seas. Sí, 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 sí. También, ¿no? Es que en general dibujos animados con juicios que hemos tenido muchos, ¿eh? No lo estoy pensando. Bueno, había uno que era malo en Batman. ¿Ah, sí? Sí, sí. Killer Crocs se llamaba, de hecho. De ahí luego hicieron el nombre de las zapatillas, los crocs. Creo que soy demasiado joven, ¿eh? A lo mejor es por ejemplo. ¿De Batman, maldito seas mellado? ¿Eres demasiado joven para Batman? A ver, yo no he visto dibujos animados de Batman. ¡Joder, mira! A lo mejor es que, yo no sé, estaba en otras cosas, ¿no? Vamos ahora, cuidado, ¿eh? 17 segundos para que aparezca el dragón. Efias y Coldo que muestran el pechito. Cuidado con la vida de Coldo. Cuidado con la vida del murciano. Porque como consigan cazarle, esto puede ser el alma precisamente para el conjunto Dukam. Hades que tiene que gastar la ultimate. Y más lo mismo. ¡Hay de vaca! Disposición a vaca. ¡Espectacular fresco! ¡Owi! ¡Se mete entre todo el mundo! ¡Dridi, fíjate lo que se cura! Rafita que se va el primero. Intenta seguir pegando con los disparos místicos. Manteniendo la distancia a Dridi. ¡Qué modo que se salva! El Checo que se unive. El cocodrilo que tiene Teleport puede baquear y puede volver de nuevo a la acción junto a sus compañeros de equipo. Vamos a ver ahora cómo quiere disputar G2 Arctic esta pelea precisamente por el alma que podría ser para el conjunto de Murcia. Salto Oscarín. El plan que ha sido bastante bueno. Tenemos Teleport ya de Dridi, del Checo. Hades que se mete miedo a todo el mundo. Todos quieren acabar con la vida del jungla de G2 Arctic. Y de hecho lo consiguen. Cuidado porque se sigue defendiendo a pesar de todo espías que vuelve a buscar el engage. Vamos a ver Dridi que se cura muchísimo el cocodrilo. Rafita que se apunta a uno. Juego con Oscarín. Se acaba muriendo. Le pega un bocado. Dridi que se apunta a otra kill más. Fruz con un toquecito. Rafita que le va a acabar matando. Se apunta a doble finalmente a Ucam. Le da la vuelta posiblemente a la partida. ¿Esto qué significa Terrac? Alma para los chicos de Murcia. Alma para los estudiantes. Tras media hora. Cuidado con Ucam. Porque puede estar diciendo adiós al liderato de G2 Arctic. Y te di una cosa más mellado. Esto puede no terminarse. Aquí el equipo de Ucam va a recolear. Pero aún quedan bastante tiempo los destimers de G2 Arctic. Con lo cual tienes bastante margen para preparar la zona del Nashor. Con un alma de montaña. Que le viene como anillo al dedo a Ucam. Esa diferencia de oro en el marcador ya no significa nada. Porque la compensa el escudo. Vamos a hablar repetición. Porque la Team Fete en un primer momento parecía muy buena. Para G2 Arctic. Porque Frescowicz otra vez con un highlight personal. Encontraba la patada de Noriana que no puede hacer literalmente nada en la pelea. Y Zupa se encarga de separar a Ader. De todas maneras el tirador de G2 Arctic que va a los brazos de Rafita. Que recoge amablemente el asesinato. Y aquí parece que la cosa se ha terminado. Pero como tú señalabas Renekton se puede ir a base y volver con el teleportar. Con lo cual lo juega lento Ucam. Sabiendo que no tiene que meterse a arriesgarse dentro del foso. Para cuando vuelve el teleportar es cuando Ader hace el re-engage. El se inmola es cierto. Pero Renekton es un personaje que cuando hay poco DPS en las filas rivales. Tiene una teamfight muy a placer. Porque no para de curarse. Ya lo estamos viendo. Más 400 con los escudos de Karma. Es imposible bajar al cocodrilo. Caen todos los miembros de G2 Arctic. Cae el dragón. Y cuidado en el directo. Porque está la cosa a punto de estallar. Como te decía Ucam. Con la presión en la parte de arriba. Amenazando con el Nashor. Sí. Y cuidado porque Suba todavía no tiene disponible el destello. Pero Preskowi que va a llegar andando. Y se va a regrupar junto a sus compañeros de equipo. Y hasta el momento como es precisamente Ucam. Quien tiene más el control de la partida. El Baronasor que está disponible. Lo pinguean los chicos de Saba. Vamos a ver. Y decide rápidamente los chicos de Universidad Católica San Antonio de Murcia. Empezar a hacerse este monstruo neutral. Intentando de momento buscarle alguna cazada. Oskarinin que tiene que va a ser el primero en entrar. Feichekea. No hay nadie aquí en el monstruo. Pero fíjate porque Baronasor sigue bajando. El cocodrilo escondido. Salta con el tiro de gancho. Ultimatum gesta. Y de aquí no te escapas. Pilar también subyugar. Solo el cocodrilo. Lidia en problemas. Fíjate porque baja muy pero que muy rápido. La pataca es espectacular. Acaban matando al cocodrilo. Acaban matando al checo. Rafita que tiene que saltar dentro del pick. Ah, deshaciendo un poco el tipo con el cronómetro. Pero va a morir el jungla de Ucam. Girito ahora de la partida. Fresco intentando buscar esa onda sónica. Finalmente no lo conecta. La Q de Lysin que no ha sido el todo buena. De momento ahora mismo. Sí, supera numérica para el equipo granito. Situación de 3 contra 4. Ucam que tiene que intentar defenderse. La partida que está. Hiper, super, super, mega. Ya no me sé más adjetivos. Tensa. Cuidado con Ucam. Porque además tenemos el teleport de G2 Arctic. Esto sí que sí. Es una aliada. Vamos a ver si lo consigue robar. Pero es que Hades no está en la ecuación. Empieza a bajar el varón. Nasore Fiat. De momento que pierda la mitad de la vida. Se lanza. Se gira. Espectacular ahora. La definitiva. Porque van a matar de nuevo al portugués. 5 contra 2. Rafita quiteando con el real. No va a ser posible. Se acaba muriendo. Saltado para el murciano. Saltado para Supa. Y el siguiente. Que va a ser la vida del francés. Se la va a quedar Lee Sin. G2 Arctic. Que quiere seguir peleando en la primera posición. Frente a los jinetes. El segundo varón Nasore. Que todo apunta. Que también de nuevo se marcha para Granada. Efectivamente. Vamos a ver si esta vez sí que sirve para cerrar el mapa. Para G2 Arctic. Que han estado dominando durante casi todo el encuentro. Pero las peleas parecían que favorecían a Ukama. Hasta esta última. Que se la han llevado limpia. Sin problemas. Todo el mundo ha caído del equipo murciano. Aseguran en Nasore. Aseguran en el segundo bufo de energía de Kakolat. Pero cuidado mellado. Que si algo nos enseña la Superliga. Es que esto no se termina hasta que cae el nexo. Bueno. O hasta que muera el dragón anciano. Porque yo creo que va a ser lo siguiente. Bueno. Vamos a tener posición entre la partida. Te di una cosa. G2 Arctic tiene un historial de ganar contra el dragón anciano. Es verdad. Cuidado con la pasiva oculta de G2 Arctic. Fija que aquí Rafita. Flaseaba. Se comía el muro. Tenía que saltar con la E. Pero claro. Hades moría. Yaya sí que sí. Murcia sabía perfectamente que no podía hacerse el varón. Intentaba quitarlo Uka. Tiene una buena compo para ello. Con Karma. Con Israel. Con Oriana. Pero al final. Efias iba a marcarse la jugada. Con esta hoja del zenith. Dejando completamente clavado al midlaner de Uka. Y luego un pilar muy buen puesto. Por parte de Koldo. Que el slow iba a ser determinante. Para que se produjera el colapso. Después del resto del equipo de G2 Arctic. Incluso recuperaba la definitiva Oscar Inín. Justo a tiempo para utilizarla ahí. Y asegurarse de que nadie pudiera escapar. 22 a 21 amigos. No es un partido de voleibol. Estamos en el G2 Arctic contra Uka. A minuto 35 ya. Y los lobos son quienes van a intentar ponerle el cierre. Finalmente a esta partida. Que se les está haciendo. Muy agónica. Teniendo en cuenta la ventaja que han manejado durante casi todo el encuentro. G2 Arctic que no quiere saber nada del dragón anciano. Quiere intentar acabar ya la partida. Cuidado con Fresco. Y dispersa lo del sobre Dridi. De momento Kami intentando defender esa torre de inhibidor en la calle central. Recordemos que la zona superior del mapa ha sido derivada hace varios minutos. De hecho en torno al minuto 18. Cuidado con ese doble. Dispersa a los débiles. Que consigue encontrar la cabeza sobre Adesica entera. Eso sí el holandés. Que sigue intentando jugar de una forma súper agresiva. Oscar Inín. El que recibe el estundo de Dridi. Pero Renetton en este minuto de la partida ya no asusta tanto. Y de hecho sí que lo hace precisamente el top lineer español. A pesar de todo. El chico que insiste. El chico que se lanza. Busca un trade. Se marcha para atrás con el cortar y trocear. Onda Sónica sobre Vaca. Dispersa a los débiles que era bastante bueno. Pero no se decide lanzar el y sin el monje de momento. Mantiendo la cautela. La distancia 9-3-9. El marcador de Fresco. El polaco que está cuajando. Muy buena partida. Fíjate G2 Sartic. Mete una presión. Y espera. No quiere buscar el life. No quiere cometer ni un solo error. Terra. 40 segundos para que aparezca el dragón anciano. Ucam que sigue aguantando. Se flashea. Desquiere buscar la vía de Supa. Pero el Zona que ha sido bastante bueno. Mientras tanto se mete fía. Se mete todo el mundo. Tengo a tu hashtag. 3D sobre 3. 3D sobre 4. La kill que puede ser bastante buena. Y la jugada para el conjunto de G2 Sartic. Supa que nadie le está pegando. Se revuelve como puede Fresco. Y Rafita en problema. Rafita que se va a acabar muriéndonos. Porque salta. Y de hecho le sale bien la jugada al conjunto de Ucam. Pero es que cuando tiene toda la vida. Lo que se cura es se trándele. Es una locura. Asesinato doble para Supa. G2 Sartic que va a pelear el liderato. G2 Sartic que no había dicho todo. G2 Sartic que mete presión a Movistar Riders. Y no sabremos hasta prácticamente el último partido de la jornada. ¿Quién va a tener el puesto en el playing del European Masters? Pues efectivamente la cosa por el liderato. Que va a estar interesante hasta prácticamente el final de la jornada. O incluso hasta el final. Porque recordemos que el último partido es ese Vodafone. Ya ya es contra Malda, ellos Madrid. Y el equipo de Flaque también está esperando los resultados. Y pincha Riders. Se pueden encontrar no con uno. Sino con dos candidatos a disputarles el liderato. Pero de momento chicos, vosotros vais a tener que escoger cuál ha sido el MVP de esta partida. Aunque sinceramente, mellado, yo lo tengo bastante claro. Un pick bastante fresco en el carril central. Un día más. Yo creo que sí. Yo diría que esta vez debería ser fácil de escoger. Pero bueno, oye, a lo mejor la gente piensa otra diferente. A ver, que vote la gente, ¿no? Que para eso tenéis la posibilidad. Nosotros chicos, que nos vamos a hacer una breve pausa. Y hablaremos en el pospartido de lo ocurrido. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, chavales. Hemos dicho que la media era 6. He aprobado. Puedo seguir compitiendo, ¿verdad Cardenete? ¿Puedo? Pues ya está. Perfectísimo entonces, coño. Vale, 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 vale. Pues ya está. Super worth entonces el día de hoy, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, acabamos de volver del viaje en montaña rusa, que ha sido el partido entre G2 Arti contra Ucam, con lo cual, resultado importante, victoria para G2 Arti, con lo cual todavía pueden aspirar a esa primera posición. Si sois béticos, felicidades, el equipo acaba de terminar en cuarto puesto a la fase regular, con lo cual no son elegibles como oponente para el que quede tercero al final del día. ¿Quién será? No lo sabemos. Todavía nos queda por resolver eso, pero al menos el conjunto bético que tendrá la ventaja de escoger lado más veces en su cuarto de final, que será o el lunes o el martes de la semana que viene, mellado. Sí, veremos contra quién, porque recordemos que elige el tercero, el cuarto se queda, el quinto o el sexto en discordia, ¿no? Que no le ha escogido ninguno de los dos, pero la verdad es que la partida ha sido un poco partido de tenis, ¿eh? Porque es que G2 Arti, que es cierto, que yo te diría que ha liderado durante la mayor parte de la partida, pero luego, eso sí, Ucam se revolvía y a punto, ¿no? Ha estado de dar un que otro sustaje a G2 Arti, porque la verdad, las sensaciones ya desde Didi, sobre todo, que ha tenido muy buenas teamfights con ese reto, lo que se curaba con el Chepa Sangres, era una locura. Además, Vaca, que ha estado muy acertado con esas ondas de choque, ¿no? Como precisamente la que vamos a ver a continuación, frente a cuatro personas del equipo granadino, ha sido aquí, de hecho, donde Ucam le daba la vuelta a la jugada, pero a pesar de todo, no era suficiente para llevarse la partida. La verdad es que ha sido una partida de que Ucam ha peleado hasta prácticamente el final, ha destacado a varios nombres, pero las ondas de choque de Vaca también han sido súper determinantes para intentar crear esa remontada, que ha estado quizás más cerca de lo que llega a aparecer. Fresco ha encontrado muchas patadas súper importantes para mantener a G2 Arti vivo y en liderato de lo que viene a ser el oro en la partida. De todas maneras, hemos vuelto a vivir un G2 Arti como siempre, me atrevería a decirme ya, porque una vez más, ventaja en el early game, control de mapa, lo tienen todo para ganar de forma cómoda, pero se les complica la partida, se les envenena y al final cuesta, toca sufrir la camiseta, sube la victoria al marcador, que al final es lo importante. Pero claro, el equipo que se suponía que podía ser candidato a ganar la Superliga este año, de momento sigue como sin ser tan convincente como otros equipos de la clasificación. G2 Arti, que eso sí, que cumple y ahora mete presión a Movistar Raiders, pero claro, esto no asegura la segunda posición porque el equipo granadino todavía podría quedar hasta incluso tercero, así que tendríamos que esperar un poco cuál es el resultado de Mad Lions, porque claro, es otro del equipo en discordia y a ver también un poco cómo están los jinetes, toda esa presión que ahora sí que sí les llega de golpe porque a lo mejor quién sabe si tienen que jugar otro partido al final de la jornada peleando por un puesto en el play-in del European Master. Veremos qué es lo que pasa, pero nosotros no sé si estamos ya listos para realizar la conexión con la casa de G2 Arti, que a ver si nuestros compañeros de realización me lo pueden confirmar porque estamos hoy, ya sabéis, con corresponsales en 5 de las casas de los 10 equipos para ir trayendo un poquito cómo lo están viviendo. Pero vamos a ver cuál ha sido la jugada destacada de esta partida, Mellado, seguramente una teamfight porque otra cosa no hemos tenido en este enfrentamiento. ¡Oh, el teleportar, qué bonito! El deporte de Frescovi a la zona de atrás, a la backlink del equipo murciano y fíjate qué bien lo hacía con ese predict. Es que le salía todo, en general, bueno, de hecho te lo he dicho, ¿no? Justo en el draft, todos los lisines que hemos tenido en G2 Artic han significado victoria. De igual si lo llevaba a Coldo o si lo llevaba a Frescovi. De hecho, este es el 3 de 3 desde el carril central, si no me falla la memoria. Así que buena racha y buen personaje a tener en cuenta entre las filas de G2 Artic para los play-offs. A lo mejor se lleva algún que otro ban próximamente del equipo al que se enfrente. Pero claro, no sabemos quién va a ser. Vamos a hablar con los chicos de G2 Artic. Mejor dicho, ni tú ni yo, Mellado, tenemos a Marina lista desde la Casa de los Lobos para que nos comenten qué tal han vivido esta partida. Muy buenas, chicos. Pues ha sido un partido muy, muy tenso, muy reñido. Como han dicho mis compañeros, una montaña rusa de emociones. ¿Cómo lo has vivido, Supa? Cuéntame. A ver, yo sinceramente estaba muy tranquilo, ¿vale? En el early game teníamos un plan de partida controlado. Teníamos muchas líneas ganadoras. Estábamos muy tranquilos. En el early game ha salido muy bien. Íbamos con mucha ventaja. Así que después, no voy a mentir que cuando se han hecho el Soul y tal, me asusta un poco porque la estábamos liando en Fight, nos estábamos explotando mucho. Y es lo que nos ha hecho que el game sea un poco así. Pero sabíamos que podíamos ganar en Fight, aunque tuvieran el Soul y tal. Y no estábamos con el game perdido, así que nunca perdimos la esperanza. Entonces, o sea, ha salido bien la partida, no habéis perdido la esperanza, pero vosotros, o sea, ¿tú qué crees que ha sido lo más decisivo? O sea, lo que habéis dicho, vale, si hacemos esto, ganamos la partida. Vale, creo que estábamos perdiendo porque estábamos cogiendo fights en sitios malos. Estábamos perdiendo siempre por eso, porque alguien estaba exploteado de los demás. En el momento, o sea, hemos dicho en game, vamos a jugar juntos y jugamos las fights bien. Y creo que la clave ha sido jugar las fights juntos. ¿Y qué me dices del posible desempate que pueda haber? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? Vale, yo estoy un poco que... Preferiría que vas primero, obviamente, asegúrale un máster, pero es un poco rezar a Dios porque tienen que perder los dos primeros. Así que me da igual, podemos jugar cuartos. No sé por qué en nuestro equipo todos queremos jugar cuartos para jugar más games. Así que... Pues nada, supo, mucha suerte. A ver cómo va pasando el día y, chicos, pues así por las cosas de aquí. Muchas gracias, Marina, por la entrevista. No sabemos si os volveremos a conectar en el día de hoy, pero mucha suerte para lo que sean los play-offs ya de momento y a ver qué es lo que pasa según los resultados. Nosotros que nos quedábamos mellados y estamos listos, me han comentado ya los amigos de Realizacion para conocer quién ha votado la gente como el MVP de esta partida. Pues sí, vamos a ver quién se lo ha acabado llevando. Yo creo que Frescowicz tiene muchas papeletas y, de hecho, va a ser él. La actuación con Elixin, que desde luego ha sido sobresaliente, ayudando, protegiendo a sus compañeros de equipo y, sobre todo, con esa jugada destacada que hemos visto hace escasos segundos. En general, Frescowicz, si destaca por algo, sobre todo por el nivel mecánico, ¿no? Yo creo que también es lo que todo el mundo comenta. Y, en general, el polaco es que hoy ha estado a 10. Otra vez más, desde el carril central, Frescowicz siendo protagonista del equipo de G2 Arctic. Una vez más, la gente pidiendo que le aumenten el sueldo, pero, bueno, eso ya, cosa de los chicos de G2 Arctic. Y nosotros, ya sabéis que hoy podemos acabar las tantas de la mañana y va a depender en parte del siguiente partido, que es el Tinkeso contra Bezen Squad. Pero ya sabéis también que este partido afectaba a muchos otros equipos en la clasificación. El Betis ya conoce su puesto final, que es cuarta posición. Ucam es quinto, con lo cual, el que queda tercero los puede escoger para esos cuartos que podría ser perfectamente el equipo de G2 Arctic. Pero en la gran bola, en la pomada, también estaba el equipo de Mad Lions Madrid y, a la vez, el gran protagonista del día, Mellado, ya sabéis, que es Vodafone Giants. Recordamos, por cierto, que a continuación, como tú bien has dicho, se juega a Tinkeso. En caso de que gane Tinkeso y Monkeys y Vecen Squad, quedarían empatados en esa última posición. Pero ese partido sí que no se retransmitiría, porque no afecta a nada de los plíos y tampoco es que afecte a nada de la competición en general, porque incluso son ellos dos, ambos, los que ya saben que tienen que jugar la última oportunidad, pelear ese mejor de cinco. Y quien pierda se enfrentará a Astralisius Obringers, que ha sido el ganador del Nexo y que por primera vez en la Superliga vamos a tener ese ascenso después del cambio de formato. De todas maneras, el que quede por encima del otro, porque tendría que jugar un desempate, tendrá más ventaja en ese mejor de cinco por escoger lado en una ocasión más al tener mejor seed. Y nosotros, chicos, que nos vamos a una pequeña pausa, ya la volvemos con vosotros para el Vecen Squad contra Tinkeso, que además, si gana Vecen Squad, os podéis despedir de la mayoría de desempates del día.